Hoy se desarrolló el primer funeral de los 20 fallecidos del trágico accidente del kilómetro 45 de la Autopista del Sol, donde los más cercanos despedían a Ignacio Felipe Geria Ceballos, en un triste momento para su señora, sus hijos y sus amigos que viajaron desde distintas partes del país y hasta de Argentina, en una triste ceremonia en la que participaron sus amigos de la calle San Miguel de Plasilla y todos quienes conocían a este San Antonino en una trágica despedida, ya que nadie esperaba que este joven ingeniero forestal de profesión dejara de existir cuando se dirigía hacia Santiago a desempeñarse como ejecutivo del Banco Estado, donde algunos de sus amigos aún asimilan la pérdida de este plasillano. Fue desesperado porque, como digo, Ignacio, un amigo mío de... yo vivo al frente, amigo de chico, él... eran un amigo... amigo, era amigo amigo, amigo de la familia, amigo de todo el mundo acá, y la trágica me tomó un sorpreso, yo vivo en Santiago, él viaja todos los días, viaja todos los días, yo me encontré con él en Santiago, lo había visto hace como dos semanas, y lamentable, por la Marcela, la señora, los hijos, tiene dos hijos chicos. Una gran cantidad de personas despidió a Ignacio Geria en el primer funeral de los 16 que se realizarán en San Antonio. La ceremonia fúnebre se llevó a cabo en la parroquia de San Antonio para luego despedir a este padre de dos hijos en el cementerio Parque del Sendero, donde sus familiares y amigos se despedían con palabras y llantos, donde aún no asimilaban esta triste situación en la que Geria perdió la vida en su viaje hacia su trabajo, dejando un gran legado de que como comentaban sus cercanos, Ignacio era muy buen padre y un gran amigo.